Y voy a todo sabor con todos ustedes en larumberita.com Muy buenas tardes, bienvenidos Aquí se escucha solo la buena música en larumberita.com Oigan pues ya estamos aquí con todos ustedes Pues saludándolos, esperando que a todos se les haya pasado muy bien Oigan bien, regresó el frío otra vez a la ciudad de Nueva York Está nuevamente haciendo frío, hace rato me tocó salir porque pues estaba muy preocupado Yo no sé ustedes, yo sí la verdad estaba muy preocupado Porque pues he estado tratando de ponerme en contacto con la gente del consulado mexicano Por las últimas dos semanas, incluso ustedes vieron como el día de ayer Yo llamé a Mexitel, el número de teléfono no puede llamar para hacer citas al consulado Y pues no, no, simplemente pues el, como se dice Pues la computadora estaba errática, no aceptaba llamadas Te repetía las opciones y cuando presionabas la opción que en ese caso era el número uno Pues te colgaba, te colgaba simplemente Yo la verdad sí me preocupé bastante porque digo Pobrecito la gente del consulado ¿Qué tal si les dio diarrea y no pueden salir del baño porque no hay papel? A veces sucede eso que vas al baño y no hay papel y pues como sales, no, salgas así, verdad Digo, déjame ir a ver qué es lo que les está pasando Llegué al consulado hoy día, cuidado, si van allá, cuidado con Rambo que está en la puerta Es el único que les puede dar algún tipo de problema Un seguridad que está trabajando ahí en la puerta Estaba parece que hablando por teléfono con su novia o algo Yo iba a entrar y, vete el gay Ah caramba, desculpe eso, Merced Sin mentirles, me tarde esperando como quizás dos minutos Dos minutos para no exagerar Estuve esperando para que pues me dejara pasar Cuando pues se acercó y me dice ¿Tienes cita? No, no tengo cita señor, le digo Lo que pasa es que he estado llamando por teléfono Y no me contestan, me cuelgan Aparte de que también he intentado pues hacer pues mi cita por medio de internet Y pues resulta que me, pues el website está colapsado No sirve la página de internet Y dice, ah, dice, ok, espérate Pon tu maleta ahí, llevaba una bolsita Dice, pon tu maleta ahí en la, en el, pues en un canazo que tienen ahí para poner las cosas Y pasé por el detector de metales Yo no sé cuál sea el miedo o por qué hay que tiene que haber detector de metales ahí Pero de todas maneras Bueno, yo crucé el detector de metales Eh, abre la maleta y me dice Yo chingo me hambre que traigo condones aquí Es que hace tiempo, eh, fui a un lugar y estaban regalando condones Entonces, pues nunca los he sacado de la maletita aquella Eh, dijo, ok, pues abrí la maleta Llevo una botella de agua, llevaba unos audífonos Pues condones Porque pues eso es lo que hay en esa maleta Eh, no me dijo nada Solamente dijo, ok, ve y Formate ya, pero, eh, o sea, te das las órdenes que fuera militar, cabrón O sea, le digo, rambo, eh, vato Tranquilos, no, no, no vayan a ir para allá Y le vayan a decir algo Y los vaya, no sé, a revolcar, les vaya a hacer algo Y el chiste es que pues, eh, me formé Había como cuatro o cinco mexicanos ahí esperando en frente de mí Mis compatriotas Eh, pues ahí me formé Digo, vamos a ver, ¿qué pasa? ¿Cuánto tiempo me tienen aquí? No, me atendieron inmediatamente, ¿no? Yo creo que no estuve ni cinco minutos en la línea Eh, me pasaron muy amables Déjenme decirles una cosa En el consulado mexicano vi trabajando pura gente joven Lo cual creo yo que es algo extraordinario Porque se recordarán que antes había señoras ya mayores Que eran muy prepotentes Señores muy mayores Que incluso un par de ellos eran como acosadores sexuales Veía a una mujer bonita y luego, luego Entonces, ¿qué, mi reina? Mira, ya sabes, tú y yo podemos platicar Te pueden invitar a comer y aquí, que allá O sea, era gente que, pues, no tenían ningún tipo de respeto Eh, vi trabajando a muchos de los jóvenes No sé si sean hijos de estas personas que trabajaban antes ahí O cómo consiguieron ese trabajo Pero, pues, me atendieron de una manera muy amable Les dije, miren, yo honestamente solamente vengo a preguntar Porque, pues, estoy tratando de sacar mi, pues, mi credencial para votar Y me dijo la muchacha, me explicó Mira, esto es lo que tienes que hacer Esto es lo que necesitas Esto es lo que, pues, obviamente estamos solicitando Así que, pues, lo único que tienes que hacer es traer Acta de nacimiento original Eh, una identificación Ya puede ser tu pasaporte, tu matrícula consular Eh, o si, por ejemplo, tienes licencia de conducir De aquí de los Estados Unidos Y si no, y, ah, y también un recibo de, de, pues, de las, ¿cómo se dice? Utilidades de aquí de la casa Puede ser un recibo de tarjeta de crédito Más que nada para que compruebes tu domicilio Ok De ahí les pregunté, pues, que yo le dije Bueno, es que yo estoy tratando de hacer mi cita también Para renovar mi pasaporte Eh, porque mi pasaporte se vence el año que viene Pero el website está colapsado Me dieron otra página El cual, aquí abajito va a aparecer en estos momentos Porque, bueno, ahorita no Pero después, cuando editamos el video Va a aparecer ahí abajo Eh, vamos a dejar el link, incluso Para que la gente pueda entrar directamente Ellos me dijeron que no necesitan hacer cita Para ir a hacer este trámite Para sacar su, eh, eh, su, ¿cómo se dice? Su credencial para votar Así que, pues, vamos a hacerlo Hay que ir Yo les digo que fui Hace rato, eran como las 2 de la tarde Como las 3 yo llegué por allá Me atendieron inmediatamente No había gente Había muy poquitos esperando ahí Y pues, eh Fue rápido Eh, ahí inmediatamente te dan tus papeles Lo que necesitas Toda la aplicación Tienes que llenarla Y te dicen Que te pasas para aquel lado Cuando ya tengas los papeles Y allá lo tienen Creo yo que es algo genial Si es que es así de fácil Incluso la señorita que me atendió Me explicó, me dijo ¿Sabes qué? Eh, por lo mismo que ahorita Estamos en época de elecciones Pues solo Se puede Estamos recibiendo gente Sin cita ¿Por qué? Porque pues lo vamos a estar haciendo Así hasta marzo Pero déjenme les digo una cosa Mis amigos No se confundan O no se confíen Porque Eh, en marzo Ya es la fecha límite Para que ustedes puedan pedir Los papeles Para poder votar ¿Ok? Entonces hay que ir lo más pronto posible A sacar esta Esta Eh, credencial Para, para votar Porque es importante Mis amigos Es importante que lo hagamos Es importante que tengamos Este documento De hecho Tres de las personas Que habían Que estaban enfrente de mí Habían ido a buscar Su Su credencial para votar No se queden ustedes fuera No se queden fuera Porque muchos Yo sé que Bueno No creo que ellos Escuchen aquí la radio Pero estoy seguro de que Muchos de ellos Por diferentes Eh, medios de comunicación Han visto que pueden ir Sin hacer cita Y quizás han intentado Sacar cita también La verdad no les pregunté Quizás han intentado También sacar cita Pero pues como no Este Este website No funciona Eh El website De relaciones exteriores No funciona El website Del consulado Tampoco funciona La línea de teléfonos De Maxitel No funciona Pues la gente mejor Está yendo al consulado Están llevando Su acta de nacimiento Su Eh Comprobante de domicilio Eh La acta de nacimiento Tiene que ser original Ok Y están llevando también Una identificación Con foto Así que mis amigos Vamos a sacar la credencial Para votar Voy a mostrar los papeles Que me dieron ahí Y aparte Voy a poner toda la información Aquí en la Aquí en la Aquí abajo Ahí donde está Corriendo los Eh El Lower third Para que ustedes Puedan Pues Eh Meterse al website Y sacar Es más No saquen cita Váyanse así directo Hombre Váyanse directo Quizás ponga yo El link De la Del website Para que saquen su cita Para sacar su Renovar su pasaporte O matrícula consular Porque para eso sí Ella me dijo Fue muy específico Ella me dijo Para eso sí necesita Usted cita Pero si no se sirve El website Y no sirve El teléfono ¿Cómo puedo yo hacer? Y me quedo mirando Y dice Pues es que tiene que hacer cita Ya Bueno Entonces Quizás sea esto Algo temporal Como para desalentar A los paisanos A que vayan Y saquen su Su credencial Para votar Pero no hay que permitir Que pues se nos quiten Las ganas ¿Qué les parece Si mejor vamos? Dice Yo la saqué Dice Me llegan dos o tres semanas Fue fácil Pero tienes que Activarla para poder votar Porque te llega A los papeles Para poder votar Claro Claro Exactamente María Yañez La verdad Me da mucho gusto Que tú ya la tengas Me da muchísimo gusto Y espero que la gente Que nos esté escuchando También vaya y la busque Yo el día de mañana Voy a regresar Con mis documentos Porque yo incluso Llegué a pensar El día de ayer Estuve hablando de esto Porque pues no había Ninguna otra opción No había ninguna otra opción Y como les digo Creo que el hecho Que hayan colapsado El website De relaciones exteriores Y del consulado mexicano Incluso la línea de Mexitel También está colapsada Si lo hicieron a propósito Que vamos a darles El beneficio de la duda Quizás hay mucha gente Llamando Y por eso se colapsa Quizás hay mucha gente Intentando entrar al website Y por eso se colapsa Pues vamos a ir entonces Personalmente Así como le hizo yo hoy día Vamos personalmente Y decimos ¿Sabes qué onda? Mira Pues vienes Sácame mi credencial Para votar Aquí está mi Acta de nacimiento Original Aquí está mi Pues mi ID Con foto Mi identificación con foto Y aquí está mi comprobante De domicilio O chapareta Quien te esté atendiendo Hazme el favor Y me tramitas Mi credencial para votar No sé María Yañez Algo que no pregunté Es que si hay que pagar No creo Pero si hay que pagar Pues paguemos El chiste Es ejercer Nuestro libre sufragio ¿Sale? Bueno mis amigos Es que yo no me podía Quedar con las ganas Yo no me pedía Quedar con las ganas Y pues creo que mi labor También era Pues ir a averiguar ¿No? Para poderles Dar la información Correcta a ustedes Y como les digo En la parte de abajo Van ustedes a encontrar La información Que necesitan Para poder Si es que necesitan Hacer otra cita O algo Porque a lo mejor Cambiaron un par de letras No sé No sabemos Que fue lo que pasó Pero si Vamos a estar averiguando Lo importante Es que saquemos Nuestro documento Ok Dice aquí Te voy a mandar Una imagen De los consulados móviles Ah Se puede también Sacar en los consulados móviles Este María Yañez A ver si por ahí Me puede confirmar eso Porque me parece Que María vive en el Jersey Si no soy equivocado Lo importante Como les digo Lo importante Lo que queremos Es que pues Ustedes vayan Y saquen su credencial Para votar Dice Con la rola Ni Diablo Ni Santo De Julio Nálvarez Papas Saludos para mi primo Lupillo Moreno Que ya está por ahí En sintonía Pero como les digo Mis amigos Lo importante Es que ya fui hoy día A averiguar Al consulado mexicano El servicio fue muy rápido Muy efectivo Muy profesional Como les digo Me atendieron jóvenes Estos jovencitos Que me atendieron No pasan de los 25 años Obviamente Para mi edad Son chamaquitos De verdad Pero este Lo importante Es que el servicio Está siendo muy eficiente En estos momentos En el consulado mexicano De aquí en Nueva York Ok Si nos ven en otros estados Si nos ven en otros lugares Pues también los invitamos Para que vayan Y saquen sus credenciales Es muy importante Que hagamos eso Mis amigos Es muy importante Que pues hagamos lo posible Por tener pues Nuestros documentos al día Para que pues Cualquier emergencia Aquí tenemos Lo necesario Yo incluso Ahora que vaya Voy a tratar De renovar Mi pasaporte Para que no haya Ningún problema Con mi pasaporte Mexicano Porque se vence El año que viene Y a veces Cuando uno quiere viajar Y eso Pues me puede hacer Problema por eso Así que pues Mis amigos Déjenme les comento Que pues Hoy día fui para allá Todo pues Está en orden Todo está Moviéndose pues Rápidamente En el consulado mexicano Algo que pues Obviamente Es raro Dice Pero tienes que Esa ya lo dijimos María Yane Saludos Morita Luciano Muchas gracias Por estar por ahí En sintonía Popeye Vega Que tal Buenas tardes Como estamos Bueno mis amigos Vámonos con música Porque si no Luego nos están regallando Ay Pues música Hijo de Ya todavía no lo perdono Al vato aquel Por estar de mameluco Vamos con esto Y ahorita seguimos Platicando de más cositas Que pues son de Extremada importancia Óigame Digo No es por amarrar Navajas Ni por levantar Pues este Falsos testimonios Ni por Pues empezar así Como chismes de lavadero ¿Verdad? Pero ya se dieron cuenta Que desde que salió El artista porno Esta que dijo Que había Tenido una relación Con Donald Trump Por cuatro meses Bueno Ella no lo dijo Lo dijo El ¿Cómo se llama? The Wall Street Journal Este periódico De The Wall Street Se dieron cuenta Que Melania No se le ha visto Por ninguna parte Sí Melania Trump La esposa Del presidente Trump Que de hecho No lo acompañó En el último viaje A este Presidente Vamos a ver Que si es que El día de hoy De hecho el presidente Me va a hablar a la nación Vamos a ver Si es que el día de hoy Ella aparece Pero ¿Qué será Que está pasando ahí? Vamos a ver Y regresamos La romperita.com Buenas tardes La romperita.com La romperita.com La romperita.com La romperita.com La romperita.com